Con 16 años, seis militares me violaron, me cortaron el vientre. Mi esposo dijo que no podía soportarlo y me abandonó. Me haría feliz por el vivir con mí misma, con mi hijo, formarme, crear algo para ayudar a otras mujeres que han vivido lo mismo, defender sus derechos. Entra en la web mujeresenmarcha.org. Tu ayuda contribuirá a que hagan realidad sus sueños. ¡Gracias!